El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados. Compromiso, honradez, integridad, estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos los que nos permitirán construir un brillante. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados. ¡Suscríbete! 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 ¿Hola? ¡Gil! ¿Estás bien? Brad, ¿eres tú? ¡Tienes que salir de ahí! ¿De qué hablas? ¡No puedo explicártelo! ¡Tienes que irte ahora mismo! ¡Vale! ¡Déjame coger! ¡No! ¿Qué coño es esa cosa? Tengo que salir de aquí. ¿Qué está pasando? ¡Ayuda, portador! No, portador, portador. ¡Ajuda, portador! ¡No! 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 ¿Jil? ¡Por aquí! ¿Estás bien? ¿Qué era eso? Ni idea. Pero está obsesionado con los dos últimos stars de la ciudad. ¡Tú y yo! Yo me largo. Míralo. Si esperamos, estamos jodidos. ¿Cómo ocurrió tan raro? ¡No lo sé! ¡Esto es un desastre tras otro! ¡Es lo de Arklay, pero a lo grande! ¡Esperad! ¡Aquí abajo! ¡Maldita sea! Tengo que ser una facilidad. ¿Por qué hay tantos infectados? ¡Bras! ¡Ten cuidado! ¡Aquí! ¡Supen las llenas! ¡No! ¡La puerta trasera! ¡Ves! ¡Joder! ¡Dios! ¡Joder! ¡No lo pienses! ¡Nos vamos de a tus puntos! ¡Venga, Jill! ¡Sabemos cómo acaba! ¡No! ¡No lo sé! ¡Somos un equipo! ¡Siempre! ¡Pues por favor! ¡No la jodas como yo! ¡Ves! ¡No! ¡Aquí la policía! ¡No! ¡Aquí la policía! ¡Ah! ¡T ב... ¡Aquí está! ¡No lo sé! ¡Aquí está! ¡ vienen! ¡Vamos! ¡Grata! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Señor, ¿se encuentra bien? ¡Atrás! ¡No te acerques! ¡Ve, vamos! Hay un helicóptero que lo pondrá a salvo. ¿A salvo, dices? ¡Yo no subo de arriba! El parking no está lejos. Puede... El único sitio seguro es este. Señor, ¿cómo se llama? No puedo dejarle aquí. Soy Darío Rosso. ¡Sí, claro! ¡Tan solo quieres quitarme mi refugio! ¡Búscate uno, Encanto! ¿Encanto? ¿Por qué no se calma? Soy oficial de policía. Quiero ayudarle. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Estáis haciendo un trabajo excelente. ¿Quieres ayudar? ¡Anda y espósate a uno de esos monstruos! ¿Sí? ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Arranca, joder! ¡Es mi turno, cabrón! ¡Gracias! 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 Tranquila, te tengo. ¿Quién eres? ¡Qué hábiles! Soy Carlos y te estoy rescatando. ¡Vamos! Te llevaré a un lugar seguro. Creo que estamos a salvo. Eso espero. Aquí traemos a los supervivientes. ¿Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio algunos vagones del metro. ¿Es seguro? Estoy bien. Espacio personal. Vale, lo entiendo. Vamos. ¡No me jodas! ¿Quién es el listo que ha cerrado esto? Habrá que dar un rodeo. ¡Eh! ¿Qué sabes de ese monstruo? Nada. Nunca he visto algo así. Pero no es un zombi. No parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Te gusta eso en un hombre? Para nada. Es todo tuyo. Te prometo que estás en buenas manos. Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella, el VCS. ¿Lo dices en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? ¡Vosotros habéis provocado esto! ¡Alto, alto, alto! ¿De qué estás hablando? Aunque no me creas, yo voy al refugio. Vienes o no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Es por aquí! Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del servicio de rescate y tácticas especiales. Su nombre es algo, Valentine. Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del escuadrón VCS, Michael Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón. No muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. Puedes darles las gracias a tus jefes. Sí. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Eh, tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Jill. Bien, Super Poli. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una rana. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Habrá provisiones. Vale. Eh? Ah, no. Ah, no. Ah. Ah. Ah, no. ¡Gracias! 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 Más supervivientes. Tenemos que mover ese tren. ¡Vamos! ¡Vamos! Carlos, estoy en la avenida principal. ¿Hacia dónde voy? Es una torre de transmisión. Es la subestación. Te tendrás que dar un rodeo por un callejón para llegar allí. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede, pero seguro que tú, la reina de Hielo, podrás apagarte. ¡Vamos! 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 ¡Tengo que verlo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si tuviera mi ganzúa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Bien! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!